Un saludo a Boomerang, que soy fanática, que bueno, eso también me da orgullo, tener gente mendocina que pueda hacer programas lindos, que se puedan hacer, que se puedan transmitir, así que bueno, muchas gracias por estar conmigo. Tiene que saber invertir el tiempo a la familia y no a los negocios solamente. Perforar el limón y le agregamos cinsano bianco. ¿Qué diferencia hay entre el bianco y el roso? No tengo la más puta idea. No, no, no. Cortemos. Público de Pierre en línea general es un público muy pasional, muy cariñoso, muy cálido. Hola, ¿cómo están amigos de Boomerang? Nos volvemos a encontrar, como siempre, por el canal 2BTV para los Andes y San Felipe y en el canal 48 para La Calera y Quillota. Para el programa de hoy tenemos muchísimo contenido. Fuimos al Teatro Mendoza, donde Ariel Robert presentó su libro. También estuvimos en la calle con el Chori y Cinsano, haciendo muchísimos juegos. Y tenemos la visita de una jugadora de rugby que se va al Mundial en Italia. Bueno, así que no se muevan porque tenemos un programón. La primer nota del programa de hoy la hizo Coti, que se fue a la Academia de Joana Quinteros. Sí, la cantante abrió las puertas de su escuela musical en Maipú. La vemos. Y llegamos a la inauguración de la Academia de Canto de Joana Quinteros. Felicitaciones, Joana. Muchas gracias, hermosa. Muchas gracias por venir, por acompañarme en este lindo momento. La verdad que, como te decía cuando charlábamos, que charlamos un poquito por WhatsApp, la verdad que, nada, estoy feliz. Estoy feliz de poder abrir estas puertas para hacer música, básicamente, ¿no? Es lo que amamos. ¿Sentís que tu carrera dio un giro? Sí, yo creo que siempre uno, cuando ya va cumpliendo sus metas, sus sueños, como que siempre quiere un poquito más, ¿no? Te dan esas ganitas de hacer, a ver, más, pero distinto, básicamente, ¿o no? Y bueno, así empezó este sueño. Realmente empezó a ver qué distinto podía ser. Y la verdad que a mí me gusta compartir mucho con los artistas. Me gusta generar espacios, me gusta, admiro el arte y el talento que hay acá en Mendoza. Así que, bueno, la idea es eso, es que haya un espacio para que podamos formarnos, que podamos acompañarnos y, bueno, apoyarnos también entre los otros. Además, es bueno que vos, trabajando en varias partes del país, en varios puntos de la provincia, bueno, apuestes siempre a tu ciudad de natal. No, sí, sí, realmente eso también es muy emocionante para mí, porque yo vivo, viví toda mi vida acá, a la vuelta, señora, acá nomás. Así que eso es como que suma mucha emoción y apoyo. Siento que la gente, bueno, que el amor de la gente. Acá cuando estábamos arreglando todo, la verdad que pasaba la gente y me decía yo, y la verdad que es re lindo, porque me conocen desde chica, porque, nada, es muy lindo poder hacerlo acá en mi tierra, que amo. Y acá en la academia, ¿puede venir gente que nunca ha cantado en su vida y sueña con hacerlo? ¿Cómo también aquellos que tienen una base también? Por supuesto, por supuesto. La idea es que vengan todos los niveles, o sea, que venga tanto como el que tiene el don o como el que necesita cantar y siempre canta en su casa y le hace bien. Y bueno, y que venga acá, que compartamos, porque se puede aprender a cantar, o sea, se puede aprender. O sea, no es imposible, se puede, realmente se puede. Nosotros te seguimos desde que eras pequeña, así que te hemos... Bueno, no hace mucho tampoco. No, no hace mucho. No, pero sí, ya cumplí 30 hace poquito, y bueno, y la verdad que me vino bien, me vino bien, me siento bien. ¿Has cumplido tus sueños? Sí, la verdad que sí. Y seguir, y seguir. A ver, yo como te comentaba, como artista también, bueno, tengo planes de salir afuera, tengo muchas ganas de eso, así que bueno, vamos a hacer todo paralelamente. Yo creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar, ¿viste? Invitamos a la gente a que pueda sumarse a la academia, estamos ubicados acá en la calle Maza. Al 2451 de Gutiérrez, Maipú. Y bueno, y los esperamos a todos, la verdad que todos, a partir de los 7 años hasta los 200 y pico, los esperamos, para pasarla bien, para aprender y bueno, y para hacer música y arte, que es lo más bonito, ¿no? Un saludo a Boomerang, por favor. Por supuesto, un saludo a Boomerang, que soy fanática, que bueno, eso también me da orgullo, tener gente mendocina que pueda hacer programas lindos, que se puedan hacer, que se puedan transmitir, así que bueno, muchas gracias por estar conmigo. La grita del medio es el nuevo libro publicado por Ariel Robert. La presentación fue en el Teatro Mendoza y yo tuve la suerte de compartir este grato momento escuchando música de alter tango y grandes figuras mendocinas. Estamos con Ariel, que es el Día del Escritor, qué lindo día para presentarlo. Bueno, muchas gracias a toda la gente de Boomerang. Bueno, sí, tengo que salvar que ha sido una casualidad lo de la fecha del Día del Escritor, que se conmemora a propósito del nacimiento de Lugones, pero no tengo, no fue esa la intención, sino que bueno, afortunadamente se alinearon los planetas y fue hoy el día que tocó para la presentación del libro. Yo lo quiero a Ariel porque yo no he conocido otro tipo en los medios que trabaje como él. Que aunque se encuentra el lector en la grieta del medio. Bueno, efectivamente es poder darle una dimensión distinta a la mirada de la grieta y poder ver que esa grieta puede ser un elemento de construcción y no un elemento destructivo porque la grieta también sirve como para que los muros soporten y no se derrumben. Así que bueno, es una mirada de la grieta en donde sugiero no temerle a las diferencias, sino por el contrario, tratar de entender de qué se tratan esas diferencias. Bueno, un lujo que esté Alter Tango en el escenario y presentadores de lujo. Lo más importante de esta noche es la actuación de Alter Tango con una composición especial porque Elvio Laya, que es una de las líderes, está en Barcelona y en su reemplazo hay una pianista excelsa que es Paula Rosa, pero como siempre, Pablo Conalbi, Ezequiel Acosta en Bandoneón y El Genio de Gerardo Lucero en Bajo. Además, cuento con el enorme placer y orgullo de que me presente Miguel García Urbani, un escritor y amigo, Emilio Vera da Sousa, otro amigo, escritor y periodista, y Ulises Naranjo, que es quien hizo el prólogo de este libro. ¿Y en dónde pueden adquirir este libro? Bueno, este libro va a estar en las librerías, únicamente en las librerías de Mendoza, o sea, no en las cadenas internacionales, así que a partir del lunes van a encontrarlo. Bueno, muchísimas gracias Ariel, un gusto. Gracias a ustedes, muy amable. En plena Copa América, el Chori se fue a la calle junto a Sinzano. Hicieron muchísimos juegos, la gente se divirtió muchísimo y se llevó muchos premios. Un saludo para la búmala. Sinzano, se toma como un mate, se comparte como Sinzano. Un limón, un limón casero, un limón hermoso, al cual lo que hacemos es perforar el limón y le agregamos Sinzano Bianco. Vamos a participar, ¿han hecho payanitas alguna vez, cabecitas? No, niña. ¿Sale o no? No. Bueno, chequeame acá el entrenamiento, vamos a entrenar un poquito, vamos chicas, entrenen. Ahí chicos también agarren una pelota, pónganse a entrenar. Con las chicas vale un pique en el piso, se lo vamos a permitir porque es re difícil, si no, vamos. Sinzano con hielo y limón, vamos. Sin, sa. Bueno, era un pique, no eran 50. Un aplauso, me parece que había un aplauso, hubo una mano por acá, pero bueno, se lo vamos a aceptar chicos, muy bien. Sinzano Rosso, ¿con quién lo van a compartir a Sinzano? Porque Sinzano se comparte como un mate y se vive como Sinzano. A mí me gusta con soda, con soda un poco de limón. Tranquilo, vamos a compartir con todos los chicos que venían de intercambio de Buenos Aires, de Vice. Sinzano con hielo y limón. Muy bien, chau, se nos va, se nos va la pelota chicos, olvídate, olvídate, se nos va la pelota. ¿De vacaciones están? Sí, sí, estamos pasando un periodo de vacaciones, sí. Sinzano, ganaron ustedes, ganaron ustedes. Tenemos la ganadora de Brasil. Sinzano, te amo. Gente de Mendoza y gente de... Armenia. Armenia, qué lindo país Armenia, ¿con quién lo van a compartir? En Armenia, en Armenia se vive Sinzano, le va a llevar esto y le va a encantar. Sí, voy a llevar. ¿Qué tragos se toman en Armenia? Vodka, vodka pura. ¿Vodka puro? Shots de vodka siempre. A mí me dieron un tequila, un vodka así y yo no me pasó ni la mitad. Allá hacen el toc toc. Sí, y también coñac. ¿Coñac también? Sí, coñac es como una bebida nacional. Perfecto, un aplauso para las chicas, han ganado un Sinzano Bianco. ¿Con quién lo van a compartir? Con nosotras. Con ella. Con nosotras, me mata. Y hemos tenido Armenia, hemos tenido Venezuela, hemos tenido Brasil y tenemos Perú y tenemos Argentina de Mendoza, chicos. Está Mendoza, Mendoza. Tenemos acá a Tierra Mendoza y tenemos los chicos de Perú. Se nota que está rico porque le pegó un chupón, olvídate. Vamos a ver acá. Rico. Chisito, chisito, está bueno. Está Sinzano con hielo y limo. ¡Qué gen! No, no, chequeate, chicos. De taquito. Chequea que Sinzano atrae hasta los perros. O sea, está oliendo todo. Mirá, mirá cómo huele. Mirá, espado. Sin, sa, no, con, ye, lo, y, li, bon. ¡Perfecto! Un aplauso para los chicos. ¿Se han ganado algún premio alguna vez? Toda la vida, toda la vida. Yo toda la vida siempre me ganó algo. Buenísimo, chicos. Llegamos un Sinzano a los chicos, obviamente. El primer grupo se lleva encima el premio mayor por el roso, el más grande. Y es riquísimo. Otro más. Cerramos. No, miren, premio mayor, o sea, nadie se llevó esto. Sinzano te amo. ¡Qué divertido que es encontrarte a las cámaras de Boomerang en la calle! Estate atento porque en cualquier momento te agarramos a vos. Vamos a la primer pausa del programa, muy cortita, y ya volvemos con mucho más Boomerang. Las últimas novedades de la moda las encontrás en Seus Indumentaria. Te esperan en calle 9 de Julio 1658 entre Godoy Cruz y General Paz de la ciudad de Mendoza. Tu sueño es festejar tus 15 en Disney. Con Rispolitins lo vas a cumplir. La empresa más segura y divertida. Vas a vivir la mejor experiencia de tu vida. Conocer Disney junto a miles de quinceañeras. Acércate por Avenida Mitre, 1240 Ciudad. Somos Rispolitins. San Francisco Lodge Spa. Una aldea en la montaña para olvidarse del estrés. Relájese junto a su familia. Masajes, sauna, piscina temperada y al aire libre. Para los amantes de la naturaleza y la aventura. Cabalgatas, trekking, canopy, kayak y pesca con mosca. Los fines de semana, tenedor libre en San Francisco Lodge. Carnes a las brasas y un completo buffet de ensaladas y postres. Nuestras cabañas, el nuevo hotel y la cordillera lo están esperando. A tan solo 25 minutos de los Andes y 30 minutos de San Felipe. Una pausa necesaria. Un regalo para toda la familia. San Francisco Lodge Spa. En Mendoza ya comenzó la campaña de vacunación antigripal. Deben vacunarse embarazadas, niños hasta 24 meses de edad, madres hasta 10 días después del parto, profesionales de la salud, personas mayores de 65 años y obesos o enfermos crónicos. La vacuna es gratuita para los grupos de riesgo. Acudí a tu centro de salud. Gobierno de Mendoza. Flotando, flotando. Bienvenidos a Cuba. Welcome to the verdadero beach. Bienvenidos a mi hogar. Estamos invitando a todos los amigos de Internet al lugar más lindo del mundo. Somos la fábrica de éxito. Activando modo verano. Activando modo verano. Comenzamos el segundo bloque y estamos con Julieta García, que ya fue seleccionada para jugar al Mundial Universitario en Italia. ¿Cómo estás? Hola, bien. Gracias. ¿Hace cuánto jugás en Pumay Rugby Club? Y en Pumay hace como 6 años ya que estoy jugando. Arranqué jugando en otro club, donde estuve un año, año y medio más o menos, y ahí empecé en Pumay hasta el día de hoy. ¿Sos mendocina y te vas a poner la celeste y blanca? ¿Cuándo empiezas este torneo? ¿Cuándo viajas? Me voy este viernes a Buenos Aires. El lunes entreno allá con la selección. Y del lunes por la noche ya viajamos a Roma. Bueno, hay una película que la está rompiendo en cine y es Toy Story 4, en su recaudación. La vemos. La mejor comida casera en pleno centro de Mendoza. La Cacerola. Comida por peso. Viernes de asado en un ambiente familiar. Organizamos tu evento. La Cacerola. San Juan 965. Mendoza. Quiero que conozcan a Vorky. ¡Hola! Es un cubierto. ¡Me está atacando el pánico! Woody, Buzzlayer y el resto de la pandilla de juguetes animados llegó a la pantalla grande en la cuarta saga. Una película que comenzó toda su historia en los años 90. Tiene una gran historia. ¡Oye, Buzz! ¡Estás volando! No estoy volando. Estoy cayendo con Steve. Los estudios Pixar Animation, a mediados de los años 90, una compañía que tenía como accionista al legendario fundador de Apple, Steve Jobs, ya sabían lo que era ganar un Oscar, porque en el año 1988 lo habían hecho con un corto llamado Teen Toy. Quizás la idea original de lo que hoy es Toy Story. En 1995 Pixar y Walt Disney llevaron a las salas de cine la primer saga de Toy Story. Con esta producción hubo un antes y un después en los films animados, ya que este es el primer film animado íntegramente por computadora. es considerada una de las películas mejores de todos los tiempos y tiene virtudes numerosas para este eloquio. ¡Al infinito! ¡Y más allá! Producida por el propio Jobs y dirigida por el célebre director Joe Gassinger, quien en esa época se enfrentó a muchos escépticos que no daban dos pesos por la película, Toy Story fue toda una revolución tecnológica, por su animación digital y porque fue un prodigio artístico, que fue una alternativa para las clásicas películas de Disney. Su narrativa enganchaba tanto a grandes como a chicos. Era divertida, emotiva, sofisticada y hasta incluso con un trasfondo existencial. Si a esto le sumamos las inolvidables melodías del maestro Raining Newman y el encanto de sus entrañables personajes, que contenían también las voces de Tom Hanks y Steve Allen. ¿Quieres que me pongas rudo, eh? Ni siquiera lo pienses, vaquero. ¡Ah! ¡Me amenazas! De esta manera, Toy Story logró tres nominaciones a los Oscars, siendo la primer película animada compitiendo como mejor guión en la academia y recibió una estatuilla honorífica por sus logros técnicos. Y ni siquiera saquemos cuentas del descomunal éxito comercial que Toy Story trajo a la industria, ya que fue la más taquillera del año a nivel mundial. Sucede que, de niños, todos hemos hecho vivir aventuras a nuestros juguetes. Juega bonito, Steve. Es imposible no sentirse identificado con esta película. Además, esta película dio una millonaria franquicia a un montón de productos, videojuegos, parques de diversiones, cómics y lucrativas líneas de juguetes. Además, tuvo dos secuelas posteriores que fueron realmente un éxito de taquilla. ¡Guau! ¿Qué pasa? ¡Uni, vos! ¿Ya los encontraste? ¿Dónde estaban? ¡Aquí, en el auto! ¿Lo ves? ¿Qué te dije? Aquí los dejaste. Pero luego de recordar todo un clásico de la animación, ahora nos podemos avistar de nuevos a disfrutar de esta Toy Story 4, que nuevamente nos lleva al infinito y más allá. Bueno, una película muy buena que se recomienda para ver. Contame, seguimos con Julieta García. ¿Vos, me imagino que este es el deporte que amás o es tu hobby? Sos muy buena, me han dicho que sos muy buena para estar en donde estás y donde estás llegando. Y el rugby es todo, es mi vida, básicamente. Lo practico desde que soy chica, me gusta mucho, no habría forma de dejarlo. ¿Desde qué edad lo practicas? Desde los 13 años que juega el rugby. ¿Y ahora contra quién vas a jugar? ¿Quiénes son tus contrincantes? Y allá, en la primera zona que nos tocó, jugábamos contra Rusia, Australia y Bélgica. Y ahí, dependiendo de los resultados, son los partidos con los que vamos a tener después los cruces. Bueno, y contame, ¿cómo quedaste seleccionada? En marzo se hicieron tres triales a nivel nacional, donde iban chicas a distintos puntos del país, y ahí era donde vos quedabas preseleccionada. Yo fui el primero que se hizo en Córdoba. De ahí quedé preseleccionada, y después, todas las chicas preseleccionadas de cada trial, volvíamos en una segunda concentración, donde se hacía un recorte de jugadoras para conformar la selección, que ahí fue en la segunda concentración. Y después tuve una tercera concentración ya con el equipo que viajaba. ¿Y el entrenamiento era acá y entrenaste también allá? Yo entreno acá, en mi club y en Pladar, y allá también se hacían entrenamientos y partidos. Bueno, muchísimas gracias, Julieta, y mucha suerte por el torneo. Gracias, Julieta. Gracias, Julieta. La mejor comida casera en pleno centro de Mendoza. La cacerola. Comida por peso. Viernes de asado en un ambiente familiar. Organizamos tu evento. La cacerola. San Juan 965, Mendoza. Bueno, continuamos en Boomerang. Miren qué lindas uñas que tengo hoy. Festejando sus 25 años, Pierre vino a Mendoza con el ritual de los pibes atentos. Fue en el N8 y nosotros antes charlamos con Ramiro Cerezo. ¿Tu sueño es festejar tus 15 en Disney? Con RISPOLITINS lo vas a cumplir. Acercate por Avenida Mitre, 1240 Ciudad. Somos RISPOLITINS. He oído que la noche es toda la magia y que un duende te invita a soñar. Una vez más en Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, en las redes muy contentos. Ahora la idea es, ya que vinimos de nuevo, que no pase tanto tiempo de volver a venir. Así que calculo que hoy es la fecha acá en N8, que seguramente va a ser una fiesta, como cada show de Pierre cada vez que vinimos acá a Mendoza. Y después tenemos pensado volver pronto. Así que no dejar el bache ese de 4 años, de tantos discos. Y bueno, aparte acá tenemos mucha gente amiga, nos gusta mucho el lugar. Bueno, venimos a hacer lo que nos gusta. El público de Pierre en línea general es un público muy pasional, muy cariñoso, muy cálido. Y eso está bueno, ¿no? Bueno, el leitmotiv nuestro es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible con nuestra música. El público de Pierre es un público muy, muy arengador, muy participativo. ¿Un poco ricotero? Sí, también, también. ¿Por qué no? Eso tiene que ver básicamente con que Los Redondos es una banda que a nosotros siempre nos ha gustado. Nosotros somos muy pasionales. Y eso tiene que ver más que nada con nosotros. Si hay una similitud con el público de Los Redondos, obviamente, que tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Me refiero a las influencias y demás. Básicamente, me quiero centralizar en eso. Sí, obviamente que sí. Pero, o sea, acá nos han recibido muy bien cada vez que hemos venido. Y eso es algo que uno lo tiene muy presente. Salimos a tocarlo y también, bueno, tocamos temas que la gente ya... Los clásicos. Sí, que la gente los va tomando como propios. Y bueno, eso también, cuando pasa eso quiere decir que le llegaste al público donde nosotros queremos llegarle, insisto, que es llegarle al corazón, ¿no? Que cuando te marca algo, y está bueno que eso pase. Es muy difícil poder hacer un show, montar un show, poder llegar a determinados lugares, costearse el micro de gira. En el escenario, nosotros, en el caso nuestro, somos cinco personas, pero hay mucha gente trabajando atrás. Entonces, a veces, por ahí, determinadas infraestructuras que te proponen para poder hacer algo, uno la toma en beneficio propio para poder llegarle a la gente y poder mostrar tu música. Un saludo para Boomerang y para todo Mendoza. Y bueno, ojalá que hoy sea una fiesta y ojalá que podamos volver pronto. Cuando quieran. Vale, gracias. Bueno, desde que empezamos es Sacrificio y Roca Reol. Jürgen Klarik es un experto en comportamiento humano. Da charlas de cómo ganar dinero. Nosotros lo fuimos a ver y charlamos con él. Los millonarios nos juntamos con millonarios y créeme que hay una gente increíble. Obviamente hay uno que otro que es un imbécil, ¿verdad? Muy sorprendido de lo que has estado hablando porque uno generalmente cuando escucha hablar a una persona que habla de hacer dinero y que es una persona que tiene mucho dinero, generalmente está muy separado de lo que es la familia. Tú hablaste mucho de la familia, mucho de los afectos. Es algo muy bueno eso, ¿no? Pues el dinero es ilimitado y una de las cosas que compra el dinero es que la familia no pelee, que la familia esté unida, creyendo todo lo contrario, que el dinero desune a la familia porque a mí me enseñaron eso y me hicieron creer que eso era verdad. Pero en mi caso es todo lo contrario. El tener dinero ayuda a juntar a la familia, invitar a comer a la familia, invitar a viajar a la familia, invitar a solucionar problemas de la familia. Entonces yo no sé por qué la gente cree que el dinero desune a la familia. Lo que desune a la familia es la gente que, por no tener valores, pelea por dinero, que es diferente. Muchas veces dicen que la política se corrompe a la gente. La gente es o corrupta o buena y el dinero hace lo mismo. Así es, si eres buena persona, el dinero te vuelve maravilloso y si eres una mala persona, el dinero te vuelve una mierda de persona. Señor, nadie más aleja de Dios. Olídalo, a Dios te encanta la gente abundante. De potencia. Así es, de potencia. El dinero es un potencializador poderoso. Bueno, y otra de las cosas que me llamó también mucho la atención y me llama la atención de lo que vos decís, es el tema del tiempo, ¿no? Cómo uno tiene que administrar el tiempo. Sí, es muy difícil. Es un tema muy difícil. Es un tema que me ha afectado a mí mucho también, ¿no? Porque uno se dedica a hacer mucho dinero y después uno pierde mucho el tiempo o deja de tener tiempo para cosas importantes en la vida. Porque cuando eres consciente, entiendes que hay un momento que te den todo el dinero a cambio de tu tiempo, no vale la pena. Y tu tiempo y el tiempo de la familia es totalmente escaso. Entonces, uno tiene que saber invertir el tiempo a la familia y no a los negocios solamente, ¿no? Y no convertirse en esclavo del propio dinero. Sí, esclavo del propio dinero. El dinero tiene que trabajar para ti, ¿sí? El día que tú lo ves que el dinero te quiera tanto el dinero que el dinero trabaja para ti, entonces ahí empieza a funcionar todo súper bien. Los millonarios aman los minutos. Porque lo ves que la cosa colante no es mucho, mucho dinero. Bueno, tiene. Estás yéndote a Colombia. La gente, ¿cómo puedo hacer para estar al tanto de todas tus actividades? Porque estás presentándote en muchos lugares, ¿no? En Chile también, nosotros te vemos seguido. Las redes sociales son espectaculares. Empieza la gira de Centroamérica. Todos los países más importantes de Centroamérica vamos a estar ahí. Después nos vamos a la gira de Estados Unidos. Vamos a estar en Miami, New Jersey, Manhattan, Nueva York, Phoenix y todos esos lugares. Entonces, están invitados en mis redes sociales Jürgen Klarich, nomás pones Jürgen, Jürgen y aparece en las redes toda la información. Bueno, ha sido un placer realmente compartir contigo esta tarde. Muchas gracias, igualmente. Bueno, amigos, llegó la hora de despedirnos. Esto ha sido todo por hoy. Acordate que podés ver cualquiera de nuestras notas y programas completos ingresando en www.surmedios.com Hay notas muy buenas, increíbles y re divertidas. Así que suscríbete también a nuestro canal de YouTube. Nosotros nos volvemos a ver en 7 días. Chau. 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 ¡Gracias!